Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de vuelta Y nada, hoy la verdad es que estaba esperando un paquete No sé, se ha hecho de noche y todo Por ahí lo estaréis viendo Y nada, no sé cuándo llegará la verdad Esperaba que llegara hoy, pero No sé, no sé si se acabará llegando O qué Ay, joder, teníamos... Ojo, ojo, ojo Que acaban de llamar El timbre, ¿quién será? Ojo, por ahí unos paquetillos Ahí que todavía no sabéis, no podéis saber qué es Y bueno, vamos a ver, vamos a ver por la Por la hebilla, ¿se ve algo? Hola ¿Hay alguien ahí? No se ve nadie, parece ¿Eso ves? Vamos a ver ¿Qué es esto? A ver, ¿para quién es? Mister Queroro Ojo, esto es pa' mí, vamos pa' adentro Hey, muy bien a todos, gente que estáis Soy Mister Gordiezi Y he estado por aquí de vuelta por el canal Y os traigo por aquí Un unboxing de un paquetito Que me ha llegado hoy Como podéis ver Parece una pizza, la verdad Parece que me haya venido el pizza Y me ha traído una pizza, ¿no? Pero no Pero no Hoy os voy a presentar Mi nuevo sponsor en el canal Mi primer sponsor Y la verdad es que O sea, esto es gracias a vosotros ¿No? O sea, los sponsors No los podría tener Si no estuvieseis vosotros ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gente Tengo que decir Que he estado hablando con ellos, ¿vale? Con el sponsor, ¿no? Y hemos quedado En que si ellos ven mucho apoyo Por los vídeos Que voy a ir subiendo De los unboxing ¿Vale? Que me vayan dando cosillas A lo mejor Puedo traer algún sorteo, ¿vale? A lo mejor me dan alguna cosilla Para poderla sortear entre vosotros Pero eso dependerá de vosotros Entonces No voy a pedir una cifra de like Simplemente Si estáis viendo este vídeo Dejar un like Sí o sí, ¿vale? Si queréis que haga sorteitos, ¿no? Y eso La verdad es que Bueno, la primera cosa Ya sé lo que es, ¿vale? Porque Bueno, ya me lo dijeron Lo que iban a enviar Por primera vez, ¿no? Pero No es una cosa que digas Madre mía, por favor Es una Una nave espacial, ¿no? No Pero Es una cosa muy simple Pero muy bonita O sea, solo puedo decir eso, ¿vale? Así que vamos a Vamos a empezar Con el unboxing de pizza, ¿no? A ver ¿Sabe por aquí? Vale La había abierto ya antes, ¿vale? Para que engañarnos Había abierto esta caja, ¿vale? Por aquí tenemos Cartón Por aquí No sé Está por aquí esto Y Atención, gente Atención, gente Mirar Esta Pasada O sea Aquí tenéis La alfombrilla RGB De Sandberg ¿Vale? Sandberg es mi Patrocinador, ¿vale? Mi sponsor Sandberg Es una empresa alemana Si no me equivoco Así que Thanks Thanks for For this Ya está, ¿no? No sé hablar más inglés Y nada Es esto, ¿no? Vamos a sacar todo De aquí ya ¡Fuera todo! Vale Por cierto Esto es mi cama Que está muy bien ordenada ¿Vale? Está bien hecha En fin Sigamos Vale Tengo por aquí esto Que es una alfombrilla Sí, es una alfombrilla Tal cual RGB Con colores O sea, súper guapa O sea, ya veréis Que está súper, súper, súper guapa Y diréis Madre mía, la alfombrilla ¿No? Qué mierda, ¿no? Ya lo veréis O sea Si vosotros pensáis Que una alfombrilla Es inútil Cuando veis esto Vais a flipar ¿Vale? Vale, os quitamos esto por aquí Ojo 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 Madre mía de Dios Por favor O sea, por favor Por favor Espérate A ver cómo se saca esto ¡Ay, Dios! Vale, es dura, ¿eh? O sea, es Dios estupe de grande A ver Esto fuera Vale, o sea Increíble Increíble Mirad esto O sea, mirad Esto, chavales O sea, es estupe de grande O sea, mirad mi mano O sea, el ratón va a ser esto ¿Sabes? O sea, esto es el ratón Lo de mi mano, ¿sabes? Entonces, súper grande ¿Sabes? Madre mía Tiene esta forma rugosa Creo que esto es para cambiar Aquí tiene una marca Que es para cambiar los colores Y tal Y no sé Y pues eso La verdad es que pesa bastante Pesará unos No sé Un 400 gramos O por ahí Un casi medio kilo Aproximadamente No sé Joder Pero está muy guapa Me estoy clavando las rodillas en el suelo O sea, me estoy dejando Las rodillas en el suelo Por cierto Esto no es una mesa Es una misita de noche ¿Vale? O sea, increíble setup ¿Eh? Os podéis creer En fin ¿Qué os parece? Si ya hemos enchufado La noche Vamos a ver Qué tal queda ¿No? Así que nada Ahora volvemos Hasta ahora Bueno, pues como podéis ver Aquí tenemos la alfombrilla O sea, está súper guapa Mirad los colorines O sea, está muy, muy, muy guapa La verdad Como queda Encima en una mesa negra Queda muy bien Y bueno O sea, tenemos también por aquí Un botoncito No se verá ahora en la cámara Porque se estarán las luces apagadas Pero es un botón táctil El cual le podemos dar Y va cambiando de cosa ¿No? Yo que sé Ahora mismo Pues ahora mismo da vuelta ¿No? Y va cambiando de color Ahora como podéis ver ¿No? Está muy guapo también este Yo antes lo tenía puesto Como que subiesen todos los colores ¿No? Por ahí salteado y tal Está muy guapo también este La verdad Y bueno Luego podemos cambiar también A ver ¿Dónde está el botón? Que no lo veo ni yo Vale, ahí Podemos cambiar también La podemos apagar Si queremos Si no queremos colores A ver Vale Aquí podemos ponerle Un color fijo Por ejemplo Amarillo Rojo Rosa Azul No se Podemos poner todos los colores Que queramos Y bueno Y luego tenemos los modos esos ¿No? De muchos más colores O No se O Muchos más colores O que vayan haciendo Una S Como una serpiente Está muy guapo la verdad Este Este está muy guapo Este Este se ven todos los colores Ahí dando vueltas Y bueno Pues eso ha sido todo Vale Pues esto ha sido todo gente Muchas gracias al equipo de Sandberg Que me ha regalado esta alfombrilla La verdad es que esto es gracias a vosotros De seguirme ahí cada día y tal Y nada Espero que dejéis un like Ya sabéis He contactado con la empresa Y si dejáis muchos muchos likes En este vídeo ¿Vale? Podría hacer sorteos ¿Vale? Que me podrían dar cosas para sortearlas Para vosotros Así que nada Mucho apoyo Compartid el vídeo Y nos vemos En el setup Que queda muy poco Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!